Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien, estamos acá con otro video más. Espero que les vaya a gustar. Bueno pues, quería contarles una cosa, ¿verdad? Yo ahorita acabo de venir a la tienda, dejé a la bebecita con su papá. Voy a comprar este arroz y frijol y azúcar, porque ya no tenía. Y pues quería contarles que, bueno, de este lado me voy a tirar. Voy a ir a ver qué tal cuida Mateo a la bebé. Ahorita voy a ir grabando. Entonces, vamos a ver si de verdad la está cuidando. Porque, bueno, sí, a veces se la dejo y la cuida y todo eso, pero a veces él sale, empieza o quiere hacer algo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver. Ahorita porque lo dejé solo con la bebecita y vamos a ver si puede cuidarlo. Entonces, yo aquí voy a ir a llegar. Siempre me la cuida, pero aquí en la maca, ahorita se la dejé en la cama, porque en la cama ahorita está nublado y no se puede. Y me la cuida, pero aquí en la cama. No nos moleste ahorita porque estamos jugando No nos moleste nada más de eso No nos moleste nada más de eso Decígame a mí ¿No lloro amor? ¿No? ¿Está jugando? No, todavía no puede jugar mucho No, todavía no, enseñale todos los peluches Estoy grabando amor Estoy grabando No, mentirosa Bien, estoy grabando Mentirosa, juego así la parada Uy no ¿Está grabando? Sí, estoy grabando de verdad No estoy grabando de verdad Bebesita Bebesita No sé, no sé, no sé, está grabando Ahí está, ve De sorpresa te caché amor Sí, mija, nos caché de sorpresa Hizo que nosotros jugando Estamos nosotros ya que Ya rato vine de grabar Ah, sí, entonces le dije Voy a ir a la tienda Cuidar a la bebé Siempre la cuida Pero en la maca Ahorita ya es en la cama Porque como está nublado Está yunando también Ajá, está nublado Y la bebé no puede estar en la maca ahorita Entonces siempre la cuida él Pero cuando la nena está en la maca Casi no lo molesta Entonces ahorita Puse a prueba Lo dejé Dejé a la nena en la cama con él Y vamos a ver si O sea Si pudo cuidarla Y yo creo que sí Vean, ve ¿Cuiste se atreve todos sus peluches? Miro yo Sí Ahí están, ve Ahí hay más Pero no se traje todo Porque no puede jugar todavía No, no se puede Mi amor Crece rato y jugamos Sí Crece rápido Para mí Padre e hija Está ahí Mi nenita mía Es mi hija chula Mi preciosa Mi bonita Mi todo Esta es la dueña Mi corazón La dueña de tu corazón Sí ¿Y yo qué? También la otra dueña Están bromas Están dueñas Hay dos dueñas Vean Aquí está el peluchito Primero pasó conmigo Ahorita se fue A la bebecita Mi princesa Veanme Aquí están sus Colitas No Sus orejas Vamos Sí, sus orejas Sus orejas Y ahí está el otro Ve Ah, este no dice nada No dice nada El otro sí El otro Es un elefantito Ay ¿No sacaste todo? No Hay más allá Pero no traje todo Porque hay una vaquita también Ajá Hay una vaquita Ahorita les voy a mostrar Lo voy a traer A ver Pausa Aquí están Miren Ve Ahorita los voy a sacar Aquí Voy a poner pausa Aquí Bueno Ahí están Ve Ahí están Todos Aquí están Sus demás chiquitillos Que están Vamos a comprar Este es un conejito Este es un conejito Chiquitillo Sí, vean Aquí está el mero conejón Ve Ajá Este es el Gran conejo Y aquí está el conejito Ve Es su hijo Sí Es su hijo Ese es el oso Está su hijito Ve Ajá Aquí están Ve Vean Amigos Ahí están Todos los peluchitos De la princesa Este es una pelota Es un mono Un mono Sí, es un mono Amor y el monón ¿Qué le tenía? Ajá Fíjate que Creo que allá con Daisy Está No 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 Espérame para buscar Ya empezó a anochecer Va a cielo Ya amor Aquí está su monito El monote no está No, no está A la monta Ese día ahí lo dejé No lo ha traído Ya está Ahí está su monito Este es un pelito Ese Yulisa se lo regaló ¿Esto es? Sí Ajá Yulisa se lo regaló Y aquí le compramos su vaca Su vaquita Su ganado Sí, su ganado Ya tiene bastante peluche Ya tiene Y falta más Por comprarle Más peluches todavía Sí Y nosotros Antes Amor Que tanto en el lado No teníamos su peluchón Sí, amor Antes Pero yo Mis muñecas Eran Olotes De esos Que le sacan El maíz Yo lo que Como Vuelvo a decir Que Como Tal vez yo no tuve Oportunidades De que mis papás Compraran Juguetes Un muñeco Así se pone contento Uno Sí Se pone contento Yo hago lo posible En darle a mi nena Y lo que me falta Sí Igual Yo Miro algo Cada vez que Lo que no pude tener Yo quiero que mi nena lo tenga Sí Lo mismo pienso yo también Lo que yo no pude tener A ella se lo voy a dar A ella tengo que comprar Se lo que Ahí hay que comprar Exactamente tiene Sí Uno piensa Uno piensa Que quiere su juguete Ahí los papás De antes No sé si Por qué Ellos no querían Comprar No amor Bueno Conmigo no alcanzaba El dinero Conmigo no alcanzaba El dinero Para comprar cosas Mejor lo usaban Para comer Yo creo que no alcanzaba El dinero tampoco Para comprar Muñecos O carritos Bueno así como A ti son carritos Son carritos Pero también jugaría Uno así ¿Ves? Ah sí Pero fíjate que Todavía hay niños En el mundo Que no No tienen su peluchito Ni su muñeca Ah sí Todavía hay niños En el mundo así Amú Dígale mamá Ordeñame Decirle vaca Ordeñalo Mija Amú Dígale Su changuito ¿También ve? Sí Ahí está Estamos contentos Bien pudiste cuidarlo Mi amor Cuando me dejas solito Cuando miro que Se pone a llorar Yo le voy a traer Todos sus peluches Ah Sigue como Ahorita ya mira Ya bien Se fija Hoy solo le fui a traer Este y este Y este El elefantito Los demás Lo fui a traer Ahorita Los demás No lo traje yo La vaca Esta la vaca La vaca Me gusta a mí La vaca Verdad que sí Su vaquita Su vaquita No pesadiste Aquí estamos los tres Mi familia Pues mi Mi familia ¿Cómo es eso verdad? Yo nunca Nunca pensé Que iba a tener Una familia Pega su blusa Estás hablando ahí Ya no Mi hija blusa No Tiene su mono Su perrito Tu perrito Ya está mejor vacielo Sí Ya está mejor Ya Este conejito Me gustó a mí Está bonito Mira Está bien bonito Bien peludo Sí Bien peludo Todo eso Antes de De comprar Lo lavamos Todo Ah sí Eso no lo has enseñado Mira Ese que está Ya ve Ese Ah Este es un ratoncito Sí va Un castor Aquí está su castor Mi amor Su castor Ah ya se molestó Ya ¿Cómo que? Si yo jugando Estoy con ella ¿Qué pasó? Mi amor ¿Qué pasó? Ya se molestó Espérame Espérame Mi amor Espérame Ya Ahí sí Tenga su muñeco Tenga un chiquitillo Tenga Ve Tenga ese muñeco Tuyo Miren Lo agarra Ella lo agarra Tenga su besito Así como eso Que no pesa Si no puede agarrar Si ahora Los peluchones Grandes Si no los puede agarrar Ese no dice nada Ve No dice nada Bueno mi pachocha Nos vamos a despedir Adiós Diga Adiós amigos Diga mi amor Adiós Adiós Ya empezó a llorar ya Así es amigos Espero que les vaya a gustar Este video Nos vemos hasta la próxima Saludos para todos Adiós Adiós Adiós